Ahora vamos a mirar la impedancia del parlante de 8 pulgadas y a ver cuánto nos marca vamos a probarlo primero con este multímetro 3.6, 3.7 aproximadamente 3.5, el otro nos daba 3.6, 3.7 bueno, y vamos a ver la impedancia a cuánto se nos sube o a cuánto se eleva vamos a poner aquí positivo negativo y le vamos a dar aquí 5.4 más o menos el otro se elevó un poquito más pero este 5.4 está muy bien pero bueno aquí lo curioso es eso lo que se entiende es que como están conectados de manera individual cada uno de estos va a manejar en el equipo una amplificación y al tener muy baja la impedancia pues eso va a sonar fuertísimo ahorita los probamos bueno, aquí estamos con el Twitter, vamos a ver cuánto nos marca 3.9, 4, no se puede decir más o menos pero bueno, ya con esto entendemos que la impedancia mínima no puede ser inferior a 3 y esto está un poquito más y lo supera cada uno viene de manera individual con su amplificación individual y al ser de tan bajita impedancia pues la corriente que le atraviesa es bastante y eso va a sonar fuertísimo vamos a montarlo y luego lo vamos a ensayar a ver qué tal qué tal es el sonido porque no lo hemos probado y podamos disfrutar de una música de la que a usted le guste y a ver qué tal se dividen las frecuencias qué tal está